Muy buenas a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidísimos a un nuevo episodio de JJ Okocha de este Become a Legend, de este ser leyenda con esta pedazo de leyenda ya que estamos intentando, pues como sabéis, hacer que sea aún más leyenda todavía su carrera en esta partida Hoy sí que sí, disfrutando del parche al completo de VirtuaRed que tuvo un problemita en el anterior episodio, que al final del episodio os comenté que ya encontré la solución que fue por una movida de que había que ejecutar directamente los Siders del juego para todo el tema de las modificaciones que vienen con el parche y que así se podría ver en modo administrador o algo así, una paranoia Pero bueno, ya está todo perfecto, vais a flipar lo poco que he visto yo fuera de cámara así alucinante Así que me dejo ya de rollos y vamos a disfrutar de esta maravilla gracias a VirtuaRed Lo vais a flipar, en serio, pero fliparlo de mala manera Fijaos el fondo, de entrada tenemos ahí el fondo de la Bundesliga Hoy jugamos contra el Habsburgo, somos suplentes que es lo molón del Become a Legend a diferencia del FIFA en modo carrera jugador, que si juegas siempre es titular que aquí te pueden sacar durante el partido, que puedes ir, como digo, de suplente y que te saquen en la segunda parte o directamente te cambien durante el encuentro que eso sí pasa en modo carrera jugador, una locura y encima también con el estadio licenciado, familia Fijaos eso, tío, fijaos eso, tío Ya porque por cierto lo del tema de la hora Bueno, en principio está en el día, de día lo de la hora ¿Creéis que esto para hacerlo más realista debería ponerlo al azar? Yo creo que sí, ¿no? Y aquí tenemos estación, verano al azar y la altura esta en principio lo tenemos en medio Yo creo que sí, ¿no? Hora al azar, para que a veces sean de noche, ¿no? Al azar mejor, ahí está Se viene, tenemos hasta previa, chavales, fíjate Previa de Bundesliga con el marquito ese en la entrada Esto es una locura, tío Esto es una auténtica pasada Ahí está Carlos Martínez y Maldini que para mí también son de base unos comentaristas de 10 Y mira el estadio, tío Mira qué pasada, tío Con todo el tema de la scoreboard lo veremos ahora todo perfecto El tema de los adboards también Toda la publicidad del estadio Evidentemente el tema de, pues, todo El tema de equipaciones Brutal, tío Brutal, tío Brutal Vamos a darle candela Vamos a ver cómo nos va Y vamos a disfrutar al máximo, familia Nosotros estamos de suplente, ya sabéis, ¿eh? Venga, vamos ahí, a ver si hay suerte Y vamos a hacer un golito A ver qué tal juega nuestro... Nuestro Frankfurt Vale, Sou Vamos para arriba Andrés Silva es muy bueno ¡Ojo, dos! Se viene, se viene ¡Se viene! ¡Vámonos! Ahí está el primero Te ve también la información arriba a la derecha Madre, ya con la música, tío ¿Cómo estamos, eh? Se vino el primero, chavales Vamos, Andrés Silva Dale, Cor Vamos que se viene Minuto 20, hay que seguir así Que entre Ococha luego Partido ya calma Y yo, no, en verdad, en verdad Estamos ahí para lo que haga falta ¡Ojo, dos! Estamos enseñándoselo a esta gente, ¿eh? El Habsburgo creo que es un rival Un poquito más débil que... Que nosotros, creo, ¿eh? Creo No soy muy, muy... Conocedor, ¿no? Del fútbol alemán Y sé que hay gente por ahí por el chat No sé si estarán por aquí, ¿no? Pero sé que hay gente que está bastante más... Más enchufado en la Bundesliga Pero me parece que el Habsburgo es... Es un rival que no es muy, muy fuerte, ¿no? A nivel Bundesliga Esa es buena, ¿eh? Qué buena A ver si llega Alcor Ponla en corto Ponla en corto y centra Le gusta, le gusta aguantar la posesión Vamos bien, ¿eh? Estamos aguantando mucho, mucho la posesión Pero... Solo estamos ganando de uno ¡Ojo, qué buena! ¡Dale, dos! ¡Se vino! ¡Ahí está! El 2 a 0, chavales Buen momento, para que entre Ococha ya, ¿no? Bueno, ahí estamos con la música La música esta no es de... La música esta no es de... De la grada, tío Es una música que sale random Cada vez que mete el gol Un equipo de la Bundes, ¿no? Pues ahí estaría Victoria, chavales Nos ha tocado verlo desde el banquillo Es algo que me mola mucho de PES Que no porque nos manden convocados Significará que vamos a acabar jugándolo Y bueno, hemos ganado 2 a 0 Que está genial, familia Disfrutando muchísimo del parche En cuanto, pues, al tema de scoreboards De todo De himno De previa, cinemáticas Brutal El mejor ha sido dos He metido un par de goles O sea, que no me extraña que haya salido como el MVP Vamos a avanzar Y vamos a ver qué se viene por aquí A ver cómo estamos en la tabla Le montamos muy bien, ¿eh? Quintos, familia Entramos de momento en Europa, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ahí está Gocha Que bueno, que no ha jugado Algo que le echó en falta quizá Al tema del PES Es en la tabla Que te colorearan, perdón Las franjas de los que van clasificados por Europa No sé si luego Cuando va llegando a la fase final Sale en plan coloreado o no Pero... Sado le echó un poco en falta, ¿no? Pero bueno, ya cuando te habituas A saber un poco los que suben y no Pues ya te aclaras, ¿no? Partido de hoy Somos titulares Bien Eso es Pues venga, vamos a darle candela Jugamos contra el Leverkusen, ¿eh? Ahí estaríamos A ver un poquito cómo estamos Estamos normales Igual esos anteriores partidos Estábamos para abajo o algo así Y veis ahí lo que tienen Ozkan de Portero Wendertal Wendel Wazer Baumgartler Palacios Aranguiz Belarabi Demirbay Y Volan, ¿eh? Tremendo equipo, chavales Vamos a darle caña, ¿no? Antes de eso Antes de eso Quiero mirar una cosa Y es en base de datos Información de equipos Quiero mirar la plantilla que tiene el... El... Dormund, tío Tienen a... Y no puso a Haaland Igual también es lo que os digo Estaba para abajo, ¿no? Que es algo también Para más Inri Que me mola muchísimo del PES Que no siempre juegan los mismos, tío Se cansan mal los jugadores La máquina rota muchísimo Eso es una gozada Así que nada Partido contra ellos El estadio, pues es como digo El del Leverkusen Aquí no podemos poner la altura Fijaos que lo decide la máquina Eso me encanta también Es partido de noche aquí Y bueno, pues invierno despejado, ¿no? Me mola Igual nos van cambiando ellos directamente Los... Las horas, ¿eh? Pues igual lo dejo directamente Como los marqué ellos Para el siguiente partido, ¿no? Y aquí nos ponen invierno despejado Bueno, pues sin más, familia Vamos a darle candela Y sin más A por ellos ¡Go! Partidito en casa del Leverkusen En el Bay Arena Qué guapo, tío Qué guapo, tío Es que tenemos más estadios Que hasta en el FIFA, macho Es que me parece brutal, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va Y vamos a ver si damos guerra Y logramos una nueva victoria Con JJ Yokocha De titular En el día de hoy Al lío, señores ¿Tenemos juego ofensivo? No, estamos un poco estándar, ¿eh? Hay que apoyar, hay que apoyar Mírame Mírame dos ¡Ojo, qué buena! Dale, ahí ¿Quién es? André, igual ¡Vamos! Lo malo al de ser una leyenda Es que se te baja muy rápido la resistencia Sí, un poquillo Y más siendo nosotros Jugadores de banda Y teniendo que bajar a defender, tío Es una locura Bueno, bueno Ahí vamos Haciendo lo que podamos, chavales ¡Cuidado, volan! Vale Defendemos donde podemos Están tocando muy bien Están tocando muy bien, ¿eh? Bueno, en el momento estoy aguantando bien la resistencia La llevo por la mitad Fijaos, por ejemplo, volan Que es el que tienen ellos seleccionados Este igual que nosotros, ¿eh? Poco a poco lo voy manteniendo mejor Que antes estaba todo el rato con lo de velocidad pulsado Y aquí no podemos estar así ¡Pómela! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué golazo de dos! Dos es buenísimo aquí, ¿eh? También me mola eso mucho de PES, tío No es como en Cizan el sentido de que si no es rápido no funciona Pues aquí todo contrario, tío Aquí los lentos parches son hasta mejores Ahí está Dos que da el primer gol del Frankfurt Pobre primer tira portería, ¿eh? Toca cambios En un momento seguimos por ahí Creo que nos van a dejar todo el partido Visto lo he visto, ¿eh? ¡Ojo el balón! ¡Es bueno! ¡Dale dos! La pillamos, ¿eh? La pillamos Aguántala Ahí está, balón atrás Así nos pasan aquí Esa es Vámonos, Ococha Te metes Aguántala, aguántala No la pierdas Qué buena Métela ahí Es buena, ¿eh? Es buena ¡Uff! ¡Ojo! Que no la perdemos ¡Galo, Ococha! ¡Pégala! ¡Vamos! ¡Se vino! Vaya golazo de JJ Ococha Que responde con la titularidad Con un chicharro brutal Ahí está Tuvimos suerte Que nos cayó el balón encima Y nos llevamos el balón ahí De aquella manera Pero vaya tiro, ¿eh? Con el exterior ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! Victoria del Frankfurt Con golito de JJ Ococha No se le puede pedir más el partido A ver cómo digo Si poco a poco El entrenador del Frankfurt Nos va acertando más En el equipo titular Pero sin duda Partidazo, ¿eh? Partidazo el que hemos tenido El día de hoy, ¿eh? Al Leverkusen, chaval Y de nota media Un 7,5 Igualado a 2, ¿eh? Casi yo le envié el partido Pues ni tan mal, ¿eh? Vamos a avanzar De la jornada número sexta Y veis ahí que estamos segundos, ¿eh? Brutal, chaval Le damos muy bien en la tabla El Leverkusen primero Tan solo un punto Es que estamos jugando de 10 Es que este Frankfurt Me está sorprendiendo, chicos Bueno, pues seguimos Por ahí partido de selección A lo mejor Nigeria Me mola un montón Que vayamos ahí Intercalando entre selección y club Y bueno, pues estamos convocados Y titulares, ¿eh? Y ahora tendremos también Lo que viene siendo El tema de licencias También para el partido Y fíjate, ¿eh? Es partido Espérate, ¿esto es partido de qué, tío? ¿Esto es partido de qué, macho? Lo puedo ver por aquí en el calendario Esto es partido internacional amistoso Vale, es un amistoso Y también tiene su licencia para el partido Y tendrá también su scoreboard y todo el rollo, ¿eh? Qué molón, tío Vale, en tema de estadio Vale, día despejado, medio y húmedo Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí jugamos En estadio de... De sorpiao, ¿no? Ahí está, en Brasil Capacidad de 65.000 espectadores Hemos estado cocha para el partido Está casi para abajo Pero aún así es titular, ¿no? Vamos a darle, chavales Let's go Vamos a por ello Ahí estaría Partido amistoso, señores Mira, pues aquí no tenemos scoreboard En los amistosos En Copa de África Y en otro tipo de competiciones internacionales Oficiales Igual ahí sí, ¿no? Mira Jovic, ¿eh? Jovic por ahí, señores A ver qué tal se porta Jovic, ¿eh? Vamos con Nigeria a muerte, chicos A darles duro He visto la plantilla que nos lleva Este equipo rival, Serbia Vamos a verlo Ahí llevan a... También llevan por ahí a Milinkovic, Savic Costil, que es compañero de equipo Zivkovic también Nastasic A Maksimovic Kolarov Jovic Tadic Atic De suplente Tienen un buen equipo Subotic también Mitrovic No veas, ¿eh? Pero... Pero vamos, que está muy guapo también Ser extremo Y, joder, hemos metido Jolet ya en el Frankfurt, ¿eh? Ese es mi sobrino, joder Pómera ¡Qué buena! ¡Ojo, cocha! ¡Uf! Venga, vamos tocándola, chavales Vemos que se viene Aguántala, cocha ¡Qué buena! ¡Ojo! ¡Madre mía, cocha la jugada! ¡Madre mía, cocha la jugada! Joder, si es que este tío Si es que este tío No es mi nivel normal Como regatea, macho Pómera aquí Pómera aquí Pómera aquí que la pego Pómera aquí que la pego ¡Dale! ¡Uf! ¡Al palo, chaval! Mira, centramos nosotros Y tan mal Vamos, JJ Ponla ahí ¡Ojo! ¡Uf! Vamos, chavales Vamos Vamos, Nigeria ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Esa es! ¡Dale, Ojocha! ¡Vamos! ¡Ahí está, JJ! ¡Qué buena jugada! ¡Qué bien hemos pedido el desmarque! ¡Qué bien han jugado con nosotros! Y ahí está JJ Ojocha Que sigue haciendo goles Grande, Nigeria Y grande, JJ Ahí está el Oniekuro ¿Este cómo se llame? ¡Qué pedazo de remate, macho! Creo que es el que nos haga la asistencia El Oniseru este ¿Cómo se llame? ¡Qué buena! Toca aquí ¡La pego! ¡Ojo! Vale, 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 vale Hay que pegarla, hay que pegarla ¡Vámonos! Victoria en amistoso Frente a Serbia Con Nigeria Buen partido Buena actuación de JJ Que supongo será el MVP Por ese gol en solitario Que nos ha dado la victoria Vamos a ver Le hemos ganado en posesión Ahí lo veis JJ se lleva el MVP Pues ni tan mal, chavales Avanzamos Ahí está el partido amistoso Y bueno, Cocha que va brutal, eh Tres partidos jugados Un golito Y una media 6-7 Con Nigeria O sea que tampoco está nada mal Me mola un montón, tío Nada más empezar ya Jugando con la selección Siente partido contra Austria Y bueno, pues ahí están bien En el menú a ver qué nos dicen Supongo que seremos titulares Ahí estaría, chavales Familia, pues por aquí Vamos a ir parando Espero que os haya gustado Este episodio con JJ o Cocha Creo que ha sido brutal Lo que hemos visto En cuanto a Virtua Red Queda mucho que ver todavía Por tema de parche En cuanto a estadios Cánticos Eh, muchos más Movidas de scoreboards Y demás Cuando empecemos a competir en Europa Va, queda muchísimo vicio Y seguro lo vamos a disfrutar Muchísimo Sin más dilación Como digo Muchas gracias por la apoyo Y like, comentario Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao!